Encuentro Empresarial Agradece a su familia haber hecho suyo Este material Y programas anteriores los puedes ver A través de las redes sociales que aparecen en pantalla Ingeniero Gregorio Castillo Bienvenido Encuentro Empresarial Apoyando acá El ingeniero Alberto Bronstein ¿Qué tenemos acá Alberto? ¿Qué hay que mostrar acá? Un pequeño alesómetro Para verificación y control De una perforación Con un error De aproximadamente 2 micras más 2 micras menos ¿Qué significa que apenas se toca acá? Sí, se verifica Dice la lectura Se patrona Y se determina que diámetro tiene Este se usa principalmente para En construcciones mecánicas de precisión ¿En espacios externos? Porque para internos es otro Este es para espacios internos Ah, internos Perforaciones Ok Existen Estos componentes existen a partir de 3 milímetros Hasta 800 Un metro De diámetro ¿Y esta otra Pieza de medición que tenemos acá? ¿Qué? Este es Un comparador digital En micras Y en milésimas de pulgada Para verificación y control En máquinas herramientas La holgura de los tornillos De las máquinas computarizadas ¿Y aquí qué medida nos da? Ahí está en micras En micras Su error es una micra más Una micra menos Cuando nosotros estamos En áreas tan delicadas Como es La tolerancia En una pieza Naval O aérea ¿Es necesario trabajar Con este tipo de herramientas A diferencia De frente De un Bocín de rueda Que puede ser Menos exigente? Sí Las tolerancias En los bocines de rueda Llegan hasta Aproximadamente 20 micras La tolerancia En los componentes Para Aviación Son Dos o tres micras Máximas Las tolerancias ¿Allí Las películas De lubricación Son más delgadas? Sí ¿Son de otro tipo De calidad? Por decirlo En los turbos La holgura O tolerancia En los turbos Son de 30 micras Cuando el calienta Se expande aproximadamente Entre 10 y 12 micras La película de aceite Queda aproximadamente Por los lados De 6 micras 6 y 6 Serían 12 Por aquí tenemos El conocido Tornillo micrometro El tornillo convencional Que se usa en los talleres Ok Ingeniero Aquí Esto es Menos preciso Es un error De una centésima más Una centésima menos ¿Aquí se ve? Sí Este ya no es digital Es digital mecánico Para construcciones Convencionales En los talleres ¿Por qué Alberto Groste Insiste En que los jóvenes No deben de tenerle Temor A estos equipos De medición? Tenemos aquí también Uno de verificación Y control El error es Una micra más Una micra menos Es decir Que avance rápido Sin rotación En el tornillo ¿Por qué no hay que Tenerle temor Los jóvenes A este tipo de Porque alguien Hizo el instrumento Pasó muchos años Hasta que lo perfeccionó Entonces El tiempo Que nosotros Empleamos En aprender A manejarlo No es Ni un centésimo De quien El tiempo que empleó Muchos años Muchos años Muchos años ¿Qué tenemos por acá Ingeniero? Tenemos ¿Esta pieza? Tenemos un micrómetro Para internos Para ajustes de rolineras Es un micrómetro De 5 A 30 milímetros Para ajustes de rolineras Su tolerancia es 5 micras más 5 micras menos Error Una centésima En final Y tenemos Otro Del mismo modelo Para ajustes De 5 A 60 milímetros También para ajustes De rolineras Vemos aquí Vemos aquí En las imágenes Un reconocimiento De muchos industriales Empresarios Del Táchira ¿Por qué Los empresarios Te hacen este Reconocimiento Ingeniero? Muy sencillo Yo lo único Que he aportado Son normas Las cuales son Exactamente En cualquier país Y en cualquier idioma Tolerancias H Y ajustes K Si no se enseña Eso A quienes estudian Mecánica Es como cuando Un niño No se le enseña A caminar Por esa razón Siente que El industrial Táchirense Reconoce Que ha sido Clave En sus industrias Alberto Bronsten Si en parte Le agradecimiento Aunque yo no busco nada La satisfacción De enseñar a otros Lo que nos ha costado Mucho tiempo Aprender ¿Qué tenemos acá? Un tornillo Micrométrico digital De 20 milímetros Hasta 25 milímetros Con un patrón De calibración De 20 mil Tres micras Cuando usted habla De tolerancias X tolerancias Aquí podemos tener Nosotros Todo lo que Es Las tres medidas X, Y, Z Este es solamente Para diámetros Ok El de X, Y, Z Se hace con Aparatos de medición Digitales De tres ejes Es una mesa De coordenadas Ya Bueno, esto es Verdaderamente Muy técnico Muy claro Se ve muy claro ¿No? Habría que tener Cuantos años Manejando todo esto Ingeniero ¿Cuántos años Tienes con Alberto Bronstein? Yo tengo Aproximadamente 16 años Con el ingeniero Alberto Bronstein ¿Egresado también De aquí? Sí, yo soy Egresado De la UNED Y bueno Don Alberto Bronstein Fue la persona Que me enseñó A manejar A manejar las máquinas A perderle El temor A las máquinas Y me enseñó A trabajar Pues ¿Sienta que los jóvenes Que están formándose Deben seguir estos pasos? Sí, deben seguir estos pasos Y dedicarle más tiempo Al taller Sí, yo diría que La mitad de la carrera Debe hacerse en el taller Y la mitad en el aula De clases En el tercer segmento Seguiremos Hablando Ya con la incorporación De otros ingenieros Acá Sobre El conocimiento La inversión En todo este equipo De medición Y el éxito Del hombre Para poder superar Todo tipo de barreras Que se nos puedan presentar ¡Suscríbete al canal!